Jack it up Hey amigos bienvenidos a un nuevo video de eFootballPers 2021 Yo soy Cuco Mosqueda, les doy la bienvenida a mi canal Aquí comenzamos un nuevo video y hoy les traigo un bug impresionante que funciona bastante bien para que lleves a tus jugadores favoritos a máximo nivel o lo más alto que se pueda y gracias a mi amigo Lucho Figo que me pasó ese dato, lo estuvimos perfeccionando un poquito para que funcione mucho mejor y tus cheteadas sean buenísimas el chiste es hacerlo de buena manera para que pongas atención en el video si lo haces de buena manera te va a dar unos cheteadones de 100 mil o un poquito más si lo haces más o menos te va a dar unas cheteadillas más o menos si no te sale a la primera apaga la máquina vuelve a empezar e inténtalo otra vez como se crea un bug, un bug no se si sepas todos los juegos están creados con patrones que van continuamente donde se forma un hueco en esos patrones es donde nosotros podemos entrar y así creamos un bug así que de esa manera vamos a entrar en la máquina para crear unos buenos entrenamientos pero algo se me está olvidando, te quería comentar lo que era, que era, que era ¡Ah si! ya sé, suscríbete si no estás, dale campanita y no te pierdas más cosas como estas y si el video te gusta déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia es muy especial en el canal así que sin decir más, vámonos con todo al bug de una vez y vamos a hacer varios intentos para que veas que funciona y bastante bien así que vámonos con todo de una vez así que comencemos con todo esto y aquí tenemos a Passage que sube 31 niveles el duplicado está en nivel 1, ojo con eso, medio 80 y le ponemos una vela flechita vamos a esperar a que pase un pequeño instante se lo quitamos y llevamos como una cuenta imaginaria en nuestra mente le volvemos a poner a la flechita y entonces es aquí donde se viene el truco le damos 6 veces repetidas quitando y poniendo la flecha y nos vamos con todo Mike Lue ¡Seb! ¡Venga Mike Lue! ¡Vámonos con todo! ¡Uh! ¡Ahí lo tenemos! 114 mil puntos este ya se fue a máximo nivel si lo haces de buena manera dándole constante quitando y poniendo la flechita te va a funcionar bastante bien si lo haces más o menos bien va a ser entrenamiento de por mitad 50 mil o así este ya se fue por lo visto a máximo nivel aprovechalo y ahí lo tenemos subiendo a tope y alcanzó a subir todavía de 3 a 4 puntitos por habilidad pero si quedó una duda vamos a seguir haciendo intentos para que veas que esto funciona de buena manera así que vamos por el que sigue segundo intento turno de Keita que sube 32 niveles y el duplicado está en nivel 1 no tiene ningún nivel de entrenamiento así que le vamos a poner una vez la flechita se la quitamos y esperamos que pase un momento para volverla a poner para hacer el truco entre mejor lo hagas recuérdalo más puntos de experiencia te va a dar al momento de chetearlo así que le ponemos de nuevo y le damos 6 veces 6 veces le quitamos y le ponemos entre mejor lo hagas ya sabes mejores entrenamientos así que le damos 7 venga Mike entrenamientos al momento de quitar y poner la flecha que sea constante el movimiento de tu dedo con el botón para que no falle y te de estos entrenamientos y ahí lo tenemos a máximo nivel si quedan dudas vamos por otro intento tercer intento y le toca a David Luiz hay que aprovechar que tenemos destacados y sacarles el provecho necesario sube 23 niveles y le volvemos a dar le ponemos una vez esperamos de que pase un momento se lo quitamos esperamos que pase otro momento y es donde se viene el truco le ponemos y le damos varias veces el chiste es que entre mejor lo hagas te lo vuelvo a repetir te va a dar muchos más puntos de experiencia para que lo lleves a máximo nivel si lo hacemos más o menos bien son entrenamientos más o menos buencillos así que aquí se viene el truco le damos 6 veces y nos vamos Sam venga Mike y ahí lo tenemos otra vez más de 50 mil puntos yo creo que con eso llega a máximo nivel esto está funcionando hay que aprovecharlo antes de que el juego lo bloquee estos entrenamientos son buenísimos la fórmula ahí la tienes el bug está funcionando y como les dije todo funciona con patrones donde hallemos un hueco en esos patrones se crea el bug inténtalo y si no vamos a hacer otro intento pero ahora con una bolita normal para ver si funciona también el truco ahora vamos a intentarlo con un jugador bolita negra jugador que me encanta el salado que sube 23 niveles ya lo tenemos en nivel 15 el duplicado por aquí está se me anda perdiendo aquí lo tenemos sin previo entrenamiento nivel 1 el chiste es hacerlo tal cual te lo estoy explicando le ponemos y esperemos que pase un momento y se lo quitamos no te puedo decir que haya un tiempo exactamente el chiste de hacerlo tal cual el truco es al momento de quitarle y ponerle 6 veces la flechita y le damos entre más constante sea y mejor lo hagas más puntos de experiencia te va a dar así que vamos a intentarlo 6 veces y le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos vamos con todo sep venga venga le vamos mira nada más 157 mil puntos listo este se fue a tope y que siga la diversión aprovecha lo lleva a tus jugadores favoritos a máximo nivel o lo más alto que se pueda y como te repito y te digo entre mejor lo hagas más puntos de experiencia te va a estar dando todo esto hay que aprovecharlo está funcionando y la diversión es lo que cuenta así que que siga todo esto en vez de enojarse hay que divertir los muchachos es lo que siempre recomiendo así que se me está ocurriendo algo que tal si lo intentamos con un jugador de bolita oro ahora vamos a hacerlo con una bolita dorada a ver si funciona igual de bien tenemos a Ocampos que sube 30 niveles el duplicado está en nivel 1 y como les digo ningún jugador ha tenido previo entrenamiento le ponemos esperemos que pase un momento se lo quitamos y volvemos a esperar que pase un momento no te puedo decir que haya un tiempo exactamente el chiste es hacerlo tal cual está se lo volvemos a poner y aquí es donde se viene el truco le damos 6 veces continuas quitamos y ponemos y nos vamos my club sep vámonos con todo y ahí lo tenemos que buenísimo el entrenamiento 50 mil más de 50 mil puntos que buenísima el chiste es que entre mejor hagas el movimiento del dedo con el botón quitando y poniendo 6 veces te va a ir mejor en los entrenamientos pero por mínimo que lo hagas más o menos bien te está dando como 50 mil puntos así que hay que aprovechar el buque para llevar tu diversión al máximo junto con tus jugadores pero se me está ocurriendo algo funcionará igual en tu cuenta secundaria así que déjenlo intento porque este jugador se quedó a 3 niveles de su máximo nivel así que dejen hago un corte y vamos a mi cuenta secundaria y aquí estamos con Bruno Fernández que sube 26 niveles y el duplicado está en nivel 1 como todo sin previo entrenamiento así que le ponemos y esperemos que pase un momento para quitárselo y como les digo practícalo porque entre mejor lo hagas mayor cantidad de puntos te vas a llevar para llevar a tus jugadores favoritos a máximo nivel esperamos un momento y se lo volvemos a poner y aquí se viene el truco le quitamos y le ponemos 6 veces y entre más constante seas con el botón mejor te va a funcionar así que le damos y nos vamos sep venga y ahí lo tenemos 65 mil puntos que buenísima está funcionando y de que buena manera y como les digo practícalo ponlo a prueba y entre mejor lo hagas mayor será la cantidad de puntos obtener para llevar a tu jugador favorito a máximo nivel no tengas dudas y como les dije comenzando el video si no te funciona la primera apaga la máquina y vuelve a comenzar y practícalo porque entre mejor lo hagas cheteadones los que te va a dar para que continúes con la diversión no le pongas tramas a tu diversión síguete divirtiendo en este PES 2021 junto conmigo así que no dejes de seguirme dale campanita y aquí te espero en el canal porque tu presencia ya sabes que es muy especial y siguiendo divirtiéndose con todo esto bueno amigos espero que el video les haya gustado muchísimas gracias por verlo y si no estás suscrito suscríbete dale campanita y no te pierdas más cosas como estas y si el video te gustó déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia es muy especial en el canal y sin decir más practícalo porque entre mejor lo hagas más puntos de experiencia especial vas a obtener para llevarlos a máximo nivel más rápido a todos tus jugadores favoritos así que nos vemos en el siguiente video adiós gracias